¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Estad de France, Saint-Denis en París. Final del Mundial de Francia, Brasil-Francia. Suena el himno brasileño. Sonó el himno de Brasil en París. Sonó el himno de la selección de Ronaldo, de Rivaldo, de Bebeto. Turno ahora para el himno de la otra finalista. Turno ahora para escuchar la Marseillesa. El himno de Francia va a sonar en París. Va a rugir el estadio con 75.000 almas. De esta manera, Fabien Bartez y Vicente Lizarazu, a pesar de la tensión que se debe respirar en estos momentos previos a un arranque de una final de un Mundial. Axel Torres, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas. Una final, la de 1998. Por delante de Cham. Línea de tres formada por Zidane. Karen Bepetit enlazaba... El único punto a Kibarch. Ahí lo vemos a Kibarch en la primera ocasión del partido, rematando. En Francia, un planteamiento, digamos, un tanto conservador de Aimé Jaquet, con tres centrobampistas de corte defensivo, como eran Karen Bepetit, Emmanuel Petit y Dechamps, para darle mucha libertad a Zidane y a Diorkaev, por detrás del único punto a Kibarch. En el llúbilo Iguata. Y estaba César Sampaio, el central, en el Iota, porque Zidane entra por ahí. Ahí va Zidane, encara Zidane, el envío al interior del área para el remate blando de Gibarch. Se queja de un golpe el número nueve a la prima, que tenía en ese costado Cafú, que era el que subía. Y en esta jugada... El centro de Rivaldo, cuidado con ese balón al interior del área, mete la cabeza al Izarazo. Acaba decretando el colegiado saque de portería favorable a Francia, reclamaba Leonardo. Un poquito más a la derecha, Diorkaev cae a la izquierda, le da más libertad a Zidane. Esas posiciones las va a intercambiar mucho Francia. Lanza la falta a Francia, el golpeo de Zidane, el remate. Demasiado alto, en la primera, segunda llegada ya de Francia, la primera la de Gibarch. La segunda, este centro de Zidane para el amagó con tocar hacia la media cancha, la apertura finalmente. Bólito el detalle en el arranque de la jugada, le hicieron falta a Rivaldo. Sí, Lebev saliendo de zona, Lebev que es el hombre que ha entrado por Laurent Blanc en Francia. España equipar, bonito el desborde ahí de Diorkaev. Se entra Diorkaev, saca la pelota a la defensa de él. Es un muy buen arranque de Francia. Quiere tener más la pelota en esa zona central, tanto Rivaldo como Leonardo aparecen por zonas interiores. Recibe Zinedine Zidane. Perseguido Zidane por Dunga, sigue el azar Dunga en esa zona del campo. La apertura para Cafú, mete la cabeza alizar azul, sacará de banda Brasil. La apertura para Lilian Turam. Levanta la cabeza a Turam, el centro al área, quiere llegar, no lo consigue Gibarch. Ahí va Francia, el arranque de Yuri Diorkaev. Le pega Diorkaev, desviado el disparo de Diorkaev. Siente Leonardo, puede progresar Cafú, ya le cierre Manuel Petit. Quiere irse Cafú al suelo Petit. Va a recuperar la pelota de Champ. Champ para Zidane, perciera Ronaldo. Recibiendo ahí el número 9. En cara a Turam, quiere medirse en velocidad, sigue Ronaldo al centro de Ronaldo. Bartez, blocando en dos tiempos ese centro en B5. Espera del balón en el área. La pone Leonardo con la zurda, el remate. De nuevo Bartez, blocando ese balón tras el... La baja Karen B, el centro al interior del área. Mete el cuerpo Roberto Carlos. Y no ha podido evitar el córner. Córner favorable a Francia, el cabreo de Robert. Lanzan el córner Petit, la pone Petit el remate. Gol, 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 gol. Gol de Francia. Marca Zinedine Zidane. La puso Petit, ganó la partida. La cabeza finaliza Arazo, el control de Zinedine Zidane. Balón largo de Dunga buscando a Ronaldo. Sale, uy, vaya choque. El choque de Bartez con Ronaldo. En ese balón dividido tenía que salir con todo el arquero francés. Y así lo hizo. Y queda Ronaldo tendido sobre el verde. Y problemas también para Fabián Bartez. Acaba... De Champ para Zidane. Aguanta la... Puede salir a la contra Brasil. Ahí va Leonardo. Perfecto el envío para Bebeto. Es Rivaldo. Rivaldo perseguido por Deschamps. Viene a presionar también Karen Bebeto. Entra con solo Rivaldo. De Champs. Va a ser amonestado De Champs. Lo hizo Cafu. Baja la pelota Leonardo. El centro de Leonardo. Buscando a Bebeto. Remató Bebeto. Que le ganó ese balón aéreo a Lilian Turan. Otra intervención. Y salazo con Zidane. Zidane emparejado con Leonardo. Arranca Zidane. Pisa la pelota. Se hace un pequeño lío ahí. Tiene la pelota Karen Bebeto. Le puede pegar Karen Bebeto. Ojo a ese balón. Suelto. Le llega Petit. Le pega Petit. Remató Petit. Contra el lateral de la red. En esa formidable oportunidad que acaba de tener Francia. Todo nace de ese disparo de Karen Bebeto. Balón en profundidad. Va a llegar a la bola Ronaldo. Dispuesto a encarar Ronaldo. Al suelo Lépez. Va a sacar de banda Francia. Levanta la cabeza Turan. Balón directo. Intentaba llegar Guibarcho. Ojo al error defensivo. En cara a Guibarcho. Taffarel acaba de impedir el segundo de Francia. Enorme interés. El golpeo con la diestra de Yorca. Es el remate. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Selección de Zagalo. Le pega a Dunga. El envía hacia el segundo palo. Intenta llegar de Nilsson. Mete la cabeza a Turán. Es corner. Sobre el verde. Le pega Bebeto. Jue ese balón. La caída en el área de Denilsson. Pelota hacia atrás. Dunga. Lo prueba Dunga desde ahí. Muy desviado el disparo de Dunga. Puerta para Francia. Un poquito sorprendente quizá que Zagalo mantenga. Bebeto toca ante la llegada de Cafuz. Centra Cafu. Quiere llegar Ronaldo. Pienso entre Zizou. Y de Cham. Cerrando a Zinedine Zidane. Dunga. Se tira al suelo con todo. Roberto Carlos sacará de banda a Francia. Pero no acaba de generar oportunidades claras de goles. No. Yo diría que el dominio es más insistente que en la primera parte por parte de Brasil. Aunque es lógico, ¿no? Perdiendo cero. Amarilla para Cali. Ribaldo. El toque de Ribaldo para Roberto Carlos. Llega como un disparo por el centro. Roberto Carlos. Ahí va Ronaldo. Ribaldo Bartéz. Bloco la pelota Fabián Bartéz. Decíamos que no generaba Brasil y acaba de generar probablemente. Ahí va Roberto Carlos. Le pega a Roberto Carlos. El balón se detiene. En estas jugadas. Porque tiene evidentemente mucha más capacidad. Uy, la salida de Bartéz. Le pega Bebeto de Zaygi. De Zaygi ha impedido el gol. Menuda salidita. Se deja Turán para Lebez. El golpeo largo, larguísimo de Lebez. Se frena ese balón. ¡Ojo a Guimar! ¡Si le puede pegar! ¡No me lo puedo creer! Va de Zaygi. El envío para él. Se va a cruzar Cafu. Falta de Zaygi. Falta de Zaygi. Segunda amarilla. Tiene amarilla y se va a ir a la calle. Segunda amarilla. Se va a ir. Rindo Francia, quien no acababa de dominar el partido. A bote pronto y alto de Nilsson. Puerta para Francia. Para Ronaldo. Y va con medios centros muy, muy agresivos. Muy agresivos. Fuera de juego de Ronaldo. De Francia. Ahí va Zidane. Zidane entre dos. Supera la marca de Cafu. Tía táctica. Porque con ese cuerpo tan pequeño. Y qué medio centro posición. De Nilsson de media punta. Ojo. Ahí va Zidane. Qué bueno le vio para Dugarri. Puede encarar Dugarri. Se mete en el área Dugarri. Bueno Dugarri. Bueno Dugarri. Pues bueno, la presión de hacerlo bien, ¿no? Enorme vieira, ¿eh? En estos minutos. Carlos mete la bota a Bogosian. El rechace para De Nilsson. De Nilsson al área. Fuera de juego. Fuera de juego de Edmundo. Encara Edmundo. Adesham. Buena bola al interior del área. Y va De Nilsson. Al travesaño. La final no está terminada. Hasta que no está terminada. Eh, Beto con Rivaldo. Rivaldo lo puede intentar. Le pega Rivaldo. Petit la apertura para Vieira. Vieira de primera. Es para Petit. Llega Petit. Se mete en el área de Petit. ¡Gol! 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 ¡Gol!